¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlay y nada, me pasó para decirles que aquí tienen el vídeo de Down Osomi más fail, más mierda, ¿vale? de la vida, pero no es por desprestigiar el vídeo, sino es más bien porque es que, bueno, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Ni siquiera quiero hacer spoiler en la portada, así que dentro vídeo. Bueno gente, acabamos de empezar y ya vienen a por mí. Increíble. ¿Tú? Gracias. Bueno, ni tan mal. Vale, es que yo solamente quería mirar a ver qué tenía aquí. Vale, nada. ¿De misiones? A ver, un momentito. Vale, podemos fabricar la camiseta. ¿Desafíos? Buena mañana. Vale. Vale. Bueno, total, que les quería enseñar, que es que he abierto antes la caja que nos habían dado, por cierto, tengo hambre y tengo sed. Me habían dado esto, lágrimas sangrientas, ¿vale? Así que bueno, vamos a comer. Vamos a comer algo, a ver esto, carne con setas, no. Quisiera fabricar más. Vale. Más carne. Vamos a ponernos a tope, ¿vale? Vamos a poner aquí ya lo que queda de esto y nos vamos a... Vale. Vamos a bajar... Ah, vale, si me han dicho lo de las flechas. Yo no sabía de qué flechas me estaban hablando. Vale, voy a practicar. A ver, no, espérate, es que algo era lo que iba a hacer yo. Ah, que era aquí. Vale, es que voy a dejar esto, que es para los comerciantes. Ah, aquí tienen un artefacto. Que es ahí donde lo estaba poniendo. Vale, da igual, déjalo ahí. Tenemos dos cigarrillos. A ver si nos dan más, porque yo he estado yendo fuera de cámara y no hay forma. En serio, no hay forma. Ay, espérate, no sé dónde tengo la madera. Vale, aquí no era. A ver. Aquí. Vale. Voy a coger la mitad. Por lo menos. Y de armas, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Por qué? Vamos a ver si podemos terminar con la gasolinera. Me quedan ocho horas. Vale para el reseteo, no podemos volver. Se supone. Así que voy a llevar esta por si acaso. Quiero guardar lo otro. Y la verdad que no recuerdo si tengo aquí. Ah, tengo vendas puestas. Vale, pues no. La voy a cambiar. Porque es el agarapai. Aquí donde estamos. Solo tengo esto. Por esto. Vale. Sí, mejor. Espérate. Pues que me quedo a veces pensando. ¿Qué coño haré yo con las cosas? Muy importa. Le he dado, claro. Era aquí. Vale, ya está. Nos vamos. Nos vamos a la hoguera. Esta que tenemos aquí, que es la chimenea. A ponerle la madera ¿Vale? Porque quiero fabricar bastante carne Para tener Vale, y ya nos vamos Vale, las misiones de momento Es encontrar los cigarrillos de Klim Y esperar al reinicio De Al reinicio temporal, ¿vale? De la vieja gasolina, es que en serio, estoy dando vueltas Y yo creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara Porque es que me tiene harta Así que vamos a investigar un poco esto, es otro misterioso El detector de anomalías de tu PDA Ha detectado actividad inusual Quizá deberías echar un vistazo Al interior del sótano Es amarillo Venga, sí Vamos a correr el riesgo un poco Vamos a poner un poco de chichilla al video de hoy Yo fuera de cámaras Intentaré terminar Lo de las grabaciones estas Porque es que yo sé que esto va para largo Y a ver si el detector de cigarrillos Y así se cambian las misiones Y sigo grabándoles algo Si no, pues seguiremos yendo a sitios Para probar, ¿vale? Porque es verdad que de este juego No tengo sitios probados Solamente dos de bandidos Y poco más Todo más ha sido como medio farmeo Misiones y tal Vuelo a ozono Como antes de una tormenta A semillas Aquí no hay nada Aquí tampoco Tampoco Soy muy arriesgada La verdad Me estoy dando cuenta Que sí ¡Uy! Es piedra Aunque es verdad que en el mapa Te dice todo Es una luciérnaga No sé si tendré algo Algo para arrojarle Pues no No tengo nada Y creo que tampoco No, no puedo fabricarlo No pasa nada No nos acercamos y ya está Bueno Es que no sé si puedo No sé si podré ¿Se puede coger? No sé No me quiero arriesgar No sé si voy a morir aquí Y como que no Que no se me da miedo ¿Qué hago? ¿La cojo? ¿No la cojo? Puedo morir En el intento Vale, vale No puedo tirarle nada Porque no tengo nada ¿Vale? Es que me da coraje Porque tengo que pasar por ahí Sí o sí No me deja pasar Ni nada Vale No pasa nada Bueno Qué pena Que no tenga Eh Chatarra Vale Porque hubiera haberme traído Los cuchillos Y creo que lo hubiera Lo hubiera destrozado Pero no pasa nada Ya sabemos que Cuando sea un sótano Mira un escampamento Vale Entonces sí podemos ir Wow Chaval ¿Qué dices? No Ya sé quiénes son ¿Qué va? Es que no tengo armas Como para eso Quita, quita Quita, quita, quita Nos arriesgamos Comiendo de todas formas Podemos recuperar La energía O sea, no hay problema Sí Qué pena Acordar de estas cosas Es que necesitaría Fabricarme el martillo De las narices Este Pero no tengo madera Ni tampoco tengo Bloque de hormigón Qué pena Y vamos a ver A dónde podemos ir Cerca de aquí Con 15 de energía Madre mía Creo que va a ser El vídeo más corto Ah, la casa sediada Pero No tenemos Tiempo Tenemos que ir a buscar Un arma Una hora tenemos Sí, sí, tenemos tiempo Tenemos tiempo Vamos a volver a casa Nos forramos de armas Y vamos a la casa sediada Venga, sí Vale Yo cogería la ballesta Vale Y ya está Y ya está Esta la dejamos aquí Porque esto de fuego No nos va a valer Nos llevamos la que tenemos puesta Vale Y ya está Después de aquí Yo aprovecharía Hacerme ese martillo Vale La próxima vez Vamos a Farmear bien Y ya está Y que sea Lo que tenga que ser Punto Ya está Porque es que si no No vamos a avanzar nada Vale Aquí nada Aquí tampoco Bueno La piedra puede haber dejado Claro No había pensado De comida No vamos a llevar Esta manzana No Voy a cambiar Por esto Vale Esas semillas En realidad Me las puedo quitar De encima Para que lo pienso Las piedras Dejamos aquí Vale Esta la vamos a borrar Y esta Bueno Yo de momento La estoy guardando No sé si sirve para algo Ahí ven que tengo más Yo soy así Vale De ropa voy bien Si Yo creo que si Ni tan mal Creo yo Bueno mentira Me faltan los zapatos Ahora que lo pienso Me faltan unos zapatos Que puedo fabricar Porque aquí no tengo zapatos A ver esto Que es Capucho de podrido Wow Me lo podría equipar Porque creo que En esa casa está El tío este Y bueno Ni tan mal Vale Vamos a fabricarnos Unos zapatos Vale Ya me he puesto ya Y nos ponemos esto Vale Ustedes me han dicho Bueno vamos arriba Vamos aquí Que por cierto Me han dicho Que la mochila La cuide Porque No la puede fabricar Hasta ni sé Me dijeron Así que vamos a ser Un poco Razonable Digamos Vale Yo vine aquí Y por cierto Claro Si no me la quito Va a ser difícil Como podemos morir Porque podemos morir Ojo Pues vamos a llevarnos La saca Solamente Y nos vamos A la casa Asediada Se ha vuelto Se ha vuelto más peligrosa Nuevo ataque De podridos En la casa Seriada Cuesta más derrotar Al enemigo Pero la recompensa También es mayor Gente Vamos a ir 35 Nos piden Vale Espérate Tenemos reserva Para rato Tenemos que ir ¿Qué dices? Este lugar es peligroso Hazme caso Busca Un equipo mejor Necesitas 600 Y tienes 300 Vale Claro es que esto Solo da 80 Wow O sea No es momento De esto ¿Para qué me sale la misión? No lo entiendo Bueno gente No pasa nada No pasa nada Contamos con 39 De energía Así que vamos a Hacer una cosa Vamos a aprovechar Mejor el tiempo Vale Ya que no podemos ir Al parecer Porque tenemos que mejorar La armadura Y tal Que ya te estoy diciendo Una cosa Si nos está viendo 600 Agüita Vale Poco me parece Que me llevo Solo una ballesta Poco Pues Pues Vamos a hacer una cosa No puedo volver A la gasolinera Hasta mañana Pero voy a cambiar La ballesta Voy a guardar Porque es muy importante Creo yo Creo que es lo más importante Que tengo ahora mismo Vamos a cambiarla Por 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 O a daño Del castigo O a daño Que de rango 4 Que a saber que es Pero vamos Que tiene pinta De ser Jodida Yo la cambiaría Por esta Que daño Mis armas Como se dan cuenta Son una mierda Dejamos eso aquí Ay Perdón Dejamos aquí De hecho Yo me cogería Unos cuchillos Fíjense Fíjense Yo digo banco de armero Por el last day Pues Ni tan mal Oye No Primero vamos a hacer esto Me interesa más Ah Mierda Pero puedo romper esto Hostia Hostia Se gasta de nada Bueno Para la Para la Bici no me queda mucho Es que no merece la pena Casi nada Pero casi nada Casi nada O sea Mami mía Vale Vale Ya sé Porque ustedes Me dicen Que me ponga paredes Está claro Pero claro Clarísimo Vamos Para que no tenga Nada interesante A ver Que tiene Guau Pues creo Que ni tan mal Ojo Creo que esto Nos quedaba Para Para la Bici O sea Que nos quedan Más cosas Pero Ni tan mal Vale Esta puerta No se puede Esto no se puede Yo sé Es que tiene Muchas cosas Pues Pues nada Nos vamos Podría talar un árbol Pero no creo Que me des No No puedo talar Este árbol Con esto Vale Vamos a ver Si podemos Terminar la bici Que va Todavía me quedaba Fleje Madre mía Yo aquí Haciéndome ilusiones Uno Bien Son 16 Toma ya Pero bueno Mira Ni tan mal Toma Para ti Te lo regalo Ala Vale Gente Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Porque está siendo Un día penoso Miren la energía Que me queda Se me queda Muy poca energía Y aún me quedan 7 horas Bueno más de 7 horas Para que se reinicie La gasolinera Así que ya veré Si lo hago Fuera de cámaras O que mañana Porque ya es tarde Los cigarrillos Es que no hay forma No hay forma He ido a los yermos He ido a la arboleda Y no hay forma De verdad Que me den cigarrillos A ver A ver como lo consigo Vale Y nada Esperemos que el capítulo En el próximo capítulo Que será bueno Lo jugaré yo mañana Tengamos más suerte Porque tenemos una suerte Pésima hoy Espero que les haya gustado Este vídeo De raideo Fail Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.